Más de mil riojanos quisieron terminar el año haciendo deporte. Un año más, la San Silvestre fue la protagonista de la tarde del 31 de diciembre. Batucada, disfraces y camisetas verde recorrieron las calles de la capital riojana. En unos instantes repasamos los mejores momentos. Y esta bebé que están viendo es Maelet, quien nació el 1 de enero a las 12.54 convirtiéndose en el primer bebé riojano de 2023. En unos minutos la conocemos. Y un clásico de estas fechas es escribir los propósitos para comenzar un nuevo año. Hemos salido a la calle para averiguar los propósitos que tienen nuestros telespectadores. Un propósito para 2023 es ser más feliz, estar más tiempo con la familia, con los amigos y cumplir todos mis objetivos. Pues más trabajo para todo el mundo. Todo ello y mucho más en el primer magazine del año. ¡Comenzamos! 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 Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al primer magazine del año. Comenzamos semana, arrancamos año y lo hacemos con Adriana Bañares, coordinadora del Slam de Poesía en Logroño, que se da cita mañana a partir de las 8 de la tarde en la Sala Negra y está dentro de la programación del actual, Adriana. Bueno, encantada de estar aquí, como siempre, y feliz año. Eso, vamos a ir por el principio. ¡Feliz año! ¿Cómo has comenzado el año? Pues muy bien, muy bien y muy contenta, además de que el Poetry Slam llegue al actual, ¿no? Un festival con tanta categoría como es el actual. Y muy contenta, porque vamos a hacer un Slam de exhibición con poetas invitados, vamos a contar con el campeón actual de Europa, que es Pablosky, o sea, que el campeón de Europa viene de España, quiere decir que España siempre está muy bien situada en los Poetry Slam, la verdad, a nivel internacional. Contamos también con la subcampeona del 2021, Mamá Fiera, con Orza Oceta, que también fue ganadora de Europa en el 2020, y también contamos con Pilar Astray, que no viene tanto del Slam, pero sí viene de una propuesta escénica de poesía muy bonita, que es el prostíbulo poético, y con Daniel Eterio, que es un veterano ya de las slums, ha participado en multitud de slums de diferentes puntos del país. Y lo bonito de mañana, además, es que van a competir con ellos poetas locales, ¿no? Mañana es un Slam de exhibición, es extraoficial, pero hay un Slam oficial que se celebra todos los meses en Sala Negra y que funciona como una liga, ¿no?, para ir luego al campeonato estatal que se celebrará en octubre. Y actualmente los que en el escalón más alto de esta liga son Penélope Guerra, Yao Keh, Zaira Milburu y Tamara Fernández, entonces estas poetas van a competir mañana con campeones europeos, ¿no?, que me parece algo muy bonito. Menudo cartel, ¿eh? Es importante que actual apueste por la poesía, es importante que se le dé, pues, su sitio y su reconocimiento. Sí, estoy muy contenta también por eso, ¿no?, de que hayamos entrado al actual, que se dé valor a la poesía, a la poesía escénica y a la poesía alternativa, ¿no?, por así decirlo, que nos alejamos un poco de los grandes sellos editoriales o de algo más mainstream y nos vamos a algo que es muy de calle y que además apuesta por implicar muchísimo al público. En el Poetry Slam lo que tiene de especial es que las votaciones y quien elige al ganador es el público, ¿no? Entonces se le implica mucho. Para los que nos estén viendo y no sepan en qué consiste el Slam, háblanos de él, ¿en qué consiste? Pues es un campeonato de poesía oral. Los poetas pueden leer o pueden recitar de memoria, pero bueno, eso no es requisito indispensable. Y son tres normas básicas las que deben cumplir, que son que no dure más de tres minutos el poema que reciten, que sea propio y que no le acompañe nada, ni atrezo, ni acompañamiento musical, ni disfraces. O sea, solamente es el poeta y su poema. Cuando finaliza su actuación, hay cinco grupos aleatorios del público que se han indicado antes de comenzar, que tienen unas pizarras en las que van a valorar a ese poeta con una valoración del 1 al 10. Luego se suman los puntos y bueno, pues hay un ganador y unos finalistas en cada edición. Luego hay una liga, de ahí sale el poeta ganador de la temporada, que es el que competirá a nivel nacional con otras sedes. Comentabas que la Sala Negra ya ha hecho varias ediciones, varias exhibiciones. ¿Gusta al público? ¿El público Logroñés acude a ver el Slam? Sí, yo todavía estoy fascinada con qué suceda, porque el público de poesía parece que es minoritario, pero la verdad que está respondiendo fenomenal el público en Logroño. Está gustando mucho, yo creo que también por ese carácter más lúdico, de implicar tanto al público. Y luego ya hay como piques, hay como una intención de conocer, a ver si Penélope Guerra va a seguir siendo ganadora, o le va a quitar el puesto Zaira Milburu, por poner unos ejemplos. Creo que hay una cosilla de competición que le da un poco de vidilla, pero también a la vez es una comunidad muy respetuosa y que se ha creado como una comunidad de poetas que también son amigos. Lo comentábamos, va a ser mañana a partir de las 8 en la Sala Negra. ¿Cómo podemos acudir? Pues las entradas están ya a la venta desde la web de Sala Negra y creo que en la web de la actual también, si no me equivoco, y allí 30 minutos antes en taquilla también. Aunque tengo que decir que Alejandro siempre me dice que anime a la gente a comprarlas antes para que no se arme follón. Pero sí, vamos. Adriana, hacías referencia a importantes nombres del Slam y en concreto hacía referencia a Pabloski, que es el campeón de Europa. Va a venir, va a estar mañana en la Sala Negra y lo tenemos por Skype nosotros en Primicia, aquí en 7 Magazine. Muy buenas tardes, Pabloski. ¿Cómo estás? Hola. Y feliz año, por supuesto. Feliz año, buenas tardes. Feliz año. Lo comentábamos, actual campeón de Europa. Qué lujo tenerte en Logroño. Muchas gracias, bien hallado. Es un placer estar con los compañeros y compañeras de allí porque yo me críe en el Slam y siempre que nos llaman algunos compañeros y compañeras de cualquier sede del Estado español pues me gusta agradecer con la presencia y más si va Olsa Olseta y Mamaciera que son dos grandes amigas y compañeras. ¿Qué esperas? Sí, dime, perdón. No, 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 que estaré encantado, digo. ¿Qué espero? Sí, ¿qué esperas del Slam de mañana? Disfrutar. Me gusta mucho ir a cada sede cuando me invitan a ir porque cada sede tiene su idiosincrasia, ¿no? Cada Slam. Estaba escuchando a la compañera Adriana mientras decía, pues te explicaba un poquito de qué vale Slam y siempre hay variaciones dependiendo de la sede. Pues en una se bota con cartulinas, en otra se bota con pizarras, en una se bota con números enteros, en otra también vale decimales. Entonces lo que me hace especial ilusión, como le decía la compañera, es poder compartir cartel con compañeras que nos conocemos muy bien y sobre todo, como me decía ella, que es la gracia de todo esto, con compañeros y compañeras más nobles, que están empezando, que se puede ver más los nervios, una sede tan joven como es Logroño. Así que será un placer estar allí con vosotras. ¿De dónde surgió esta pasión? ¿De dónde viene tu amor por la poesía? Bueno, yo llevo desde los 16 años escribiendo. El primer libro que publiqué lo hice con 16, pero cuando me enteré de lo que era el Slam, de que existía el Slam, una compañera que me vio recitar en la universidad y me preguntó si era Slamer, yo no tenía ni idea de lo que era la palabra Slam, ni un Slamer, y me puso un par de vídeos en YouTube de aquí del Slam de Barcelona, que es el más conocido a nivel audiovisual, y quedé alucinado de lo que decía Adriana, que se puede hacer en tres minutos, con solo voz y cuerpo, texto propio, y lo bonito del Slam, como siempre digo, es la reciprocidad in situ del poeta o la poeta con el público. Eso es gratificante para ver cómo reacciona ante las piezas que llevas mucho tiempo escribiendo y sobre todo ensayando. Para la gente que salimos sin papel o sin cualquier dispositivo, que te lo sabes de memoria, pues siempre están esos nervios de si se te va algún verso, de si se te va, vuelves a improvisar. Y así empezó todo, hace siete años ya, aquí en Barcelona. Sin duda tiene que ser algo muy complejo, muy complicado. Lo comentábamos, decíamos que eres actual campeón de Europa, entiendo que has viajado por diferentes países de Europa. ¿Cuál crees o cuál consideras que es el que tiene más nivel en cuanto al Slam? Adriana lo estaba diciendo, se nos tiene muchísimo respeto. Yo me proclamé justo hace tres semanas campeón de Europa, no había viajado nunca a ningún país, porque me proclamé campeón de España en octubre en Santiago de Compostela y de ahí al mes siguiente fue el europeo en Roma. Sí que tuve la oportunidad de estar con los 24 compañeros y compañeras de toda Europa y la verdad es que el nivel de España, no porque lo diga yo, sino sobre todo porque lo dijeron y lo recalcaron mucho los compañeros de los otros países y sobre todo del país anfitrión de Italia, la poesía slam, poesía barra slam de España se le tiene mucho aprecio, se le tiene mucho cariño y contamos con campeones de Europa y del mundo, porque Dani Orpid llegó a ser campeón del mundo, siempre hay que mencionarlo. Entonces fue súper gratificante, además con el hándicap, entre comillas, aunque está subtitulado en Europa, del idioma, pero la sonoridad, el cómo interactúas tú, la performance en directo, pues me llegó a ser campeón y no lo esperaba para nada. La verdad es que un honor, sentir el apoyo y el cariño de todo el Estado español, de todas las sedes y sobre todo de los países de Europa. Y ahora nos vamos a Brasil en octubre del 2023, o sea que todo lo que he conseguido y lo que he viajado, a mí que me da mucho miedo viajar, Adriana sabe que soy muy... pues que me da mucho miedo salir de casa y oye, pero hay que ir en avión, hay que ir en tren, lo poquito que he viajado ha sido gracias y por el slam, así que Logroño nunca ha ido y la verdad es que estoy súper feliz y súper contento de poder estar allí mañana. Entonces es tu primera vez en nuestra ciudad, en Logroño. ¿Cómo te preparas tú para los campeonatos, para las exhibiciones? ¿Cómo se entrena el slam? Es muy buena pregunta, el otro día me lo hicieron también desde la agencia EFE, me dijeron, ¿pero tú entrenas o tienes alguna...? Yo le decía que sí, pero es muy orgánico, yo estoy en la ducha y estoy recitando el poema, porque son tres minutos de ducha, pues son tres minutos de poema. Estoy esperando el tren, el metro aquí en Barcelona y veo que pone tres minutos, cuarenta segundos para que venga y lanzo otra pieza para saber que estoy dentro de ese tiempo. Y también cuando lo estás escribiendo, pues a la vez que vas cambiando algún verso y tal, vas releyendo y vas memorizando. También hago boxeo, entonces, pues cuando estamos entrenando en los asaltos de comba, de cuerda, pues estoy ahí, como son tres minutos también por cada round de boxeo, pues también tiro algún texto mentalmente mientras estoy haciendo la comba y funciona así. Voy con los auriculares cuando tengo algún poema nuevo, me lo pongo en repeat y lo voy haciendo así de forma muy orgánica. Pero sí que es verdad que todos los días, prácticamente, he cogido la costumbre, voy en metro, estoy en la ducha, estoy entrenando boxeo y los voy soltando diariamente. Lo comentaba con Adriana, poco a poco se le está dando el lugar que merece a la poesía y su reconocimiento. Pero todavía queda mucho por hacer. Sí, y quería agradecerte porque este programa lo estoy viendo desde el principio y las pocas entrevistas que me han hecho a mí en televisión han sido como mucho, como una pieza de slam, tres minutos, ¿no? Enhorabuena por esto, por esto, ¿cuál son tus? Y ya está, ¿no? Y ahora lleváis un tiempo que en televisión, aunque sea autonómica o sea local, se agradece mucho porque sé que el tiempo en televisión es oro y desde aquí, enhorabuena por el programazo que estáis haciendo y por darle voz a esto del slam que para más Inri, siendo una sede tan joven, Adriana está haciendo un papel espectacular. Sí que es verdad que aquí en Barcelona son 12 años e incluso nos contratan a slamers, compañeros y compañeras para ir a institutos públicos y el slam es casi, casi una asignatura curricular, ¿no? Cada año vamos allá y los niños y niñas pues les enseñamos el funcionamiento de lo que es el slam, compiten entre las clases de instituto para ver quién es el ganador o ganadora y se enfrenta a otros institutos, ¿no? Con esa competitividad sana, ¿no? Que Adriana también lo decía muy bien, ¿no? Es una competitividad porque siempre está eso, el hecho de a ver quién gana, a ver quién no, pero no hay unos celos o quien tenga celos pues se los tiene que trabajar, ¿no? Porque el slam, la verdad es que también sirve para controlar mucho el ego. Un día puede salir campeón o campeona sacando cinco dieces, por ejemplo, porque esas cinco personas en ese día han coincidido que le gusta mucho tu pieza y vas al mes siguiente a otro slam de otra ciudad y pues a lo mejor te ponen un cuatro, te ponen un seis, quiero decir que como es tan subjetivo y el slam debe ser así porque es democrático, al final te quita mucho el ego y tú quieres ir solo a compartir, ¿no? Y vas aprendiendo de eso. Pues esperemos que mañana compartas y mucho aquí en Logroño. Muchísimas gracias Pablosky por estar con nosotros en directo, un placer. Y muchísima suerte mañana. Muchas gracias. Gracias. Qué maravilla, qué lujo tenerlo aquí y qué lujo que esté mañana en la Sala Negra. Qué guay, pero es que él es el campeón de este año, pero está, es Mamma Fiera que fue subcampeona el año pasado, Olzalzeta que también fue campeona de Europa en el 20, o sea que tenemos hay cartel y se esperan muy buenos momentos. Adriana Bañares, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, un placer. A vosotros siempre. Gracias. Gracias. Lo decíamos, el slam está dentro de la actual, vamos a conocer la programación que tiene preparada actual para toda esta semana. Llega el festival más tempranero, el primero del año, nuestro festival, el festival actual, que este año cumple 33 ediciones, que se celebrará del 2 al 7 de enero y en el que actuarán grupos como Fito y los Fittipaldis, Viva Suecia, Zahara, Sidoní o Guitarrita de la Fuente. Así el primer día, nada menos que Morgan, que es uno uno de los grandes grupos de la escena española, abrirá el festival a las 8 de la tarde en la sala de cámara y a las 10 y media, nada menos que Fito y Fittipaldis, ese será el primer día. El segundo día, hablando de ese talento femenino emergente, tenemos nada menos que a los estanques Janie Bissuit en el concierto de las 8 de la tarde en la sala de cámara y Zahara, Zahara que el año pasado se reveló como artista de primera fila con su disco Puta y yo tenía muchas ganas de traerla actual este año. El tercer día en el Rioja Forum está dedicado al talento masculino que por supuesto también lo hay y artistas emergentes de una extraordinaria calidad. A las 8 de la tarde nada menos que Roju y por la noche la renovación más interesante que se ha producido en este año desde el folclore, desde las raíces tradicionales de la música española con Guitarrica de la Fuente. El día 6 tendremos aquí uno de los conciertos os decía que no puedo evitar mi debilidad por ciertos contenidos Tinder Sticks es un famoso grupo de Nottingham que celebra este año su 30 aniversario. Ya se han puesto ellos también en contacto Rioja Filharmonía y Tinder Sticks y se va a producir aquí un evento único que va a ser la reunión del pop sinfónico, del pop culto y de la Rioja Filharmonía para un evento único e irrepetible. Para Morgan ya se han agotado las entradas también para Fito, Los Estanques y Annie Bissuit, Guitarrita de la Fuente, Santa Marta, Rosario la Tremendita, Marguan, Amparo Sánchez y Luis Zaera. Y una de las joyas de actual el cine en versión original en el Teatro Bretón rigurosos estrenos, perlas ganadoras de los principales festivales del mundo. Habrá un total de 11 películas de los días 2 al día 7 y habrá matinales a las 11 y media de la mañana y las sesiones de tarde a las 7 y media. Además ya saben que actual es mucho más, exposiciones, charlas, poesía, vino, gastronomía y sobre todo la experiencia de comenzar el año bebiendo del elixir de la juventud eterna, la cultura. Continuamos en 7 Magazine y tengo el honor y el lujo de tener en plató a Víctor Sigüenza, Claudia Ruiz de Galarreta y Juan Camilo del CEIP San Prudencio de Albelda. Y es que estas tres personas con muchísimos más alumnos y profesores han creado un informativo. Así es, Laura. Desde Albelda aquí venimos una representación, pero bueno, son muchos los compañeros que han participado y estamos en un proyecto que se llama Almazuela, un pie del CRIE, del Centro de Formación e Innovación Educativa y nosotros ya tenemos la revista y la radio en el cole y este año nos hemos puesto con el informativo. Así que ha sido el primer informativo y bueno, aquí están los dos presentadores de este... Los presentadores de moda que tengo que empezar a temblar porque madre mía ¿de dónde habéis sacado tanto talento y tanta experiencia? Claudia. Pues... Víctor nos dio un papel y lo íbamos leyendo cada vez y grabábamos Víctor nos grababa parábamos nos leíamos unas veces el papel y después volvíamos a grabar. Juan Camilo hay muchísimo trabajo detrás de lo que vemos realmente. ¿Cuántas horas habéis estado para llevar a cabo el informativo y qué ha sido lo más difícil para ti? Pues lo más difícil para mí fue una frase que tuve que decir súper larga que me la tuve que ir aprendiendo poco a poco y pues duramos como una hora y media sumando todas las horas que duramos los dos días una hora y media más o menos. Una hora y media cada día sí, más o menos. ¿De dónde surgió la idea? ¿De dónde surgió esta idea? Pues con la pandemia todo esto del medio audiovisual nos ha ayudado también para compartir entre unas clases y otras porque estaban las aulas burbuja y todas estas medidas del COVID y este ya es el tercer año que participamos en Almazuela y siempre estábamos con la idea de qué podemos mejorar o qué podemos crear nuevo. Entonces se nos ocurrió a varios profes y la idea de sacar un informativo y el mostrar las cosas que cada profesor hacía un poco dentro de su aula porque en la revista sacamos más las cosas que hacemos todo el cole y en la radio pues también potenciamos las cosas que nos unen como centro pero en el informativo dijimos vamos a hacer lo que cada uno hace a sacar en el informativo que lo que cada uno hace en su clase que igual no tiene tanta difusión y bueno pues desde que fueron a ver el centro riojano de salud y varios proyectos que estaban inmersos algunos profes de cocina de castillos y entonces eso lo sacamos en el informativo y la verdad que ha sido chula la experiencia de vernos luego ahí en YouTube. Claudia cuenta tenemos muchas actividades porque por ejemplo los viernes de una no de dos y media a dos de dos y media a dos tenemos antes era Leones pero ahora es Claca que hacemos actividades y a veces vamos al polideportivo hacemos deporte y las actividades sí porque con la nueva ley educativa promueve mucho el trabajo por proyectos y entonces pues eso lo que dice ya el Claca son las siglas de varios proyectos que están inmersos en el centro de sostenibilidad este de almazuela de convivencia y en esa hora y media pues nos juntamos siempre con actividades para todo el centro me lo estáis contando pero yo quiero verlo vamos a ver un trocito de esos informativos ojalá vale yo juro hola somos Claudio y Boncamillo y os damos la bienvenida al primer informativo comenzamos este curso 35 nuevos compañeros se han incorporado a nuestro centro vamos a conectar con nuestra compañera Carla hola Carla hola compañeros me llamo Carla estoy en la clase de tres años de te voy a presentar a todos mis amigos Lidia Mateo mamá Lola también se han incorporado dos profesoras nuevas vamos a conocerlas de una manera muy especial cuéntanos Alfonso hola soy Alfonso y estoy desde la puerta de la sala de los profesores nos vamos a colar para concedores para concedores como las profesoras Lidia lo veíamos en el vídeo alumnos de todas las edades profesoras todo el centro involucrado que bonito si si la verdad que fue una gozada luego verlo necesita mucha preparación y mucha organización que os voy a decir a vosotros con una escaleta muy definida muy pautada si si muy pautada con un timing de decirles por favor más de un minuto el vídeo es difícil ordenar organizar todo ello un informativo con tantas personas con alumnos de diferentes edades poco caos es un poco es un poco jaleo pero bueno la verdad que no sé si la inconsciencia o qué pero nos lanzamos y ahora ya para el siguiente es como lo tienes todo más más cuadrado más organizado sabes lo que funciona lo que no funciona pero todo merece la pena cuando se les ve así de motivados bueno es una pasada al principio comenzaron los dos muy serios pero luego ya al final estaban ya que querían más más textos y ayudaban unos a otros Juan Camilo esta frase no te sale pues te la digo yo y tú dices esta otra se combinaban se combinaban muy bien ¿no Claudia? es chulo trabajar así tenemos un aula el aula croma bueno explicar vosotros cómo es el aula croma es el aula croma y claro yo un día en los viernes estuve con mis compañeros vino Víctor a clase de patria y dijo Claudia por favor ven un momento y entonces subimos a donde es esto cogimos a dos compañeros a Juan Camilo es que hicimos un casting también para ver quién a Juan Camilo no todo el mundo vale para ponerse delante de la cámara cogemos a Juan Camilo y también mira ahí lo estamos viendo en pantalla lo estamos viendo ahí estáis vosotros ah sí mira es el aula croma pero es que incluso ellos graban también sí bueno esos son alumnos del año pasado alguno bueno de este curso y hay alguno también del curso pasado la consejería nos dio con una dotación de material y sí que es cierto que algunos en sexto y quinto algunos sí que dominan algún programa de edición se hacen sus propias presentaciones y así y bueno queremos fomentar eso que sean ellos capaces de editar sus pequeñas piezas o cositas y con la radio ya están más familiarizados porque hay un programa trimestral y luego la revista pues también cada uno cuenta en la revista cada clase tiene su escaleta Víctor pero no es solo una actividad lúdica sino que también aprenden con ella hombre eso es lo más importante la expresión oral la expresión oral escrita redactar sus propios guiones cambiar palabras de Víctor esto no me sale qué puedo decir pues vamos a buscar un sinónimo otra palabra y hacerlo natural de ellos yo les decía chicos al final esto es natural y tiene que salir como vosotros lo decís normalmente desde luego que aprender así mola más además cuando es chulo tener la radio allí en la sala de croma como es verde podemos hacer muchas cosas claro oye me has comentado utilizáis la radio habéis aprendido con la prensa con la revista con el periódico y la televisión ¿cuál es el medio que más os gusta? ¿con cuál os quedáis de los tres? televisión televisión ¿por qué? a ver ¿por qué la televisión? porque a mí me gusta la televisión porque nos pueden ver la cara claro y porque nos pueden ver es que Claudia es muy presumida Claudia cuando estábamos grabando Juan Camilo estaba diciendo su texto y ella estaba por detrás peinándose y le decía Claudia que tú también sales ahí en cámara y está ahí otra vez otra toma otra toma ¿a ti Juan Camilo? porque uno tiene la certeza de saber qué personas están hablando y porque hay muchos canales diferentes y me parece muy bien que uno pueda ver la radio incluso en vivo y en directo desde la tele antes de comenzar con este proyecto ¿os gustaba la televisión? ¿os gustaba la radio? ¿o la habéis descubierto a raíz de adentraros en él? a mí me gustaba ya desde antes porque normalmente cuando estaba aburrido veía tele y pues como en el coche siempre que salíamos poníamos la radio pues ya la conocía Claudia pues yo la tele tampoco creéis que la veo mucha pues muy mal Claudia tienes que poner el magazine a ver veo la tele pero no tanto claro pero te gustaría en un futuro dedicarte te gustaría ser presentadora de informativos te lo has planteado te lo has planteado ha dicho antes que quería ser profe profe eso se ha ido a la vez también esto puede ser lo que te propongas es que es muy joven ¿cuánto tiempo lleváis con este proyecto? tres años tres años con almazuela y esto este septiembre ¿y qué objetivo tenéis para el 2023? pues sacar el segundo informativo una pregunta ¿el 2023 también voy a salir yo? bueno ya veremos claro ya tiene que salir lo tendrás que negociar en el contrato ¿qué objetivos? pues sacar el como decía el siguiente informativo uno por trimestre ya nos quedarían dos informativos seguir con la radio que lo llevan también otros compañeros la profesora de música es la coordinadora de radio y luego de la revista hay otra compañera María Jesús que es la que lleva todo el tema y yo pues en audiovisual pues ahí ir los dos informativos que nos quedan de curso ¿no? para los siguientes trimestres bueno pues muchísimo dime el último día oye una cosa me encanta que levantes la mano que me gusta esto no suele pasar en los platos de televisión pero me encanta qué gozada continúa continúa a ver que el último día de colegio Laura que te acaba de decir Víctor la profesora de música la profesora de música hicimos un festival y ella fue la que dirigió todo todos los villancicos y todo es que Claudia es muy joven va segundo de primaria Juan Camilo a sexto o sea que es que tiene siete años siete y once son maravillosos y estupendos lo hacen fenomenal que antes os he dicho os tengo preparado un reto a ver a ver ¿estáis preparados? vale a ver yo creo que yo creo que lo vais a hacer de sobra porque estáis súper acostumbrados y lo habéis hecho durante todo el curso pero nunca en directo y en un plató de televisión real pero yo confío en vosotros y sí que lo vais a hacer fenomenal vale el reto consiste para los que nos estén viendo en casa es que tienen que dar paso a un vídeo van a leer el pronter que ellos no lo suelen leer no ellos lo aprenden de memoria claro que tiene más valor así que empezamos si queréis vale venga tienes que leer dale tú primero no los dos a la vez si queréis tú primero fueron muchos los riojanos que quisieron finalizar el año y haciendo deporte venga Juan Camilo un año más la tradicional San Silvestre fue la protagonista de la tarde del 31 de diciembre más de mil más de mil personas recogieron recorrieron recorrieron las calles del centro de Logroño al ritmo de batucada batucada venga y llegué al club con el combo rápido la vi lejos se pintaba los labios y la compra como el pego se acercó poco a poco yo queriendo que me baile luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires nos hemos motivado con este quédate muchísimas gracias por estar con nosotros en 7 Magazine ha sido un placer a ti Laura y yo creo que me invitaréis algún día a ese plato yo os he invitado a vosotros ahora me tenéis que invitar vosotros cuando quieras en Alvelda te esperamos con el micro con la cámara y con nuestro plato nuestro pequeño plato muchísimas gracias nosotros hacemos una breve pausa y estamos de vuelta aquí en 7 Magazine no se vayan ¡Gracias! 5 y 7 de la tarde, continuamos en 7 Magazine y lo adelantamos al comienzo del programa que hoy vamos a tener en exclusiva a Maelet, la primera niña nacida aquí en La Rioja en 2023 y yo creo que ya la tenemos preparadísima. Sus padres son Valeria y Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha salido todo? Bien, bien, todo ha salido muy bien, la verdad es que ha sido demasiado rápido y ha salido todo sustentamente. Oye, ¿no hay mejor forma de comenzar el año que con el nacimiento de un bebé? ¿Perdona? ¿No hay mejor forma, decía, que no hay mejor forma de comenzar el año que con el nacimiento de un bebé? Sí, sí, no, no hay mejor forma, la verdad es que esto fue algo inesperado y nos alegró mucho recibir el año de esa manera. ¿Esperabais que naciera en 2022, en 2023, se ha adelantado, se ha retrasado? Esperábamos que naciera en 2023, pero el 14 de enero, o sea, el 14 de enero salía de cuentas. O sea, Maelet quería venir ya, quería ser la primera bebé riojana y lo ha conseguido. Sí, 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 quería ser la primera, sí. En concreto nació a las 00 y 54 en el Hospital Universitario del San Pedro. Sí, dime. Sí, sí, a esa hora, 12 y 54. 12 y 54 y muy contentos, ¿no? ¿Cuándo os comunicaron que era la primera bebé del año? De aquí, de La Rioja. Pues nos lo comunicaron en la mañana, en la mañana, en cuanto llegamos a la habitación, sí. A las 9 de la mañana. Bueno, pues nos molestamos más, lo único, no sé si nos la podéis enseñar, queremos ver su carita, queremos verla a ella. No sé si nos la podéis enseñar. Sí, vamos a enseñarla ya. Vamos a verla. Aquí está. Ay, qué bonita, qué preciosidad, maravillosa. Qué bonita. Muchísimas gracias por entrar en directo a 7 Magazine y muchísima suerte en esta nueva aventura. Que vaya todo bien. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bárbara, qué maravilla, qué bonita. Sí, preciosa. Bueno, ella es Bárbara Sarrión Andía, viene a presentarnos su primera novela, Diente de León, que también tú te estrenas. Yo también, para mí es la primera novela. Lleva muchísimo tiempo con ganas de escribir, siempre había tenido como ese gusanillo y demás, pero no me animaba por aquello del pudor, ese miedo escénico de empezar a escribir y bueno, pero ya dije, mira, es de ahora o nunca. Y nada, me animé. Además, bueno, la trama la tenía también un poco en mente desde hacía tiempo y nada, ha sido ponerme y lanzarme a la piscina. ¿De qué trata Diente de León? Pues es una fantasía juvenil y bueno, cuenta las aventuras de Marc y pues bueno, que es un chico en principio normal y corriente, pero que bueno, que vive también en un pueblecito que se llama Mar Alta, con su padre y su hermana. Y bueno, pues un día de pronto baja al desván, encuentra unas cajas que pertenecían a su madre y encuentra un Diente de León y lo sopla y ahí empieza todo. Se publicó hace menos de un mes, en diciembre. ¿Cómo está yendo? Está yendo muy bien, sí, la verdad es que está teniendo mucha, muy buena acogida y a la gente le está gustando. Además, forma parte de una saga, este es el primer libro y bueno, ya me están pidiendo el segundo ejemplar, así que nada, estamos en ello, se está cocinando. Tu primera novela, Diente de León, ¿qué ha sido lo más complejo? Pues bueno, yo creo que finalizarlo, porque al final es un proceso que nunca lo terminas de ver como a ti te gustaría, siempre pues venga, volver a corregir, volver a reescribir esta parte y demás. Y el empujoncito ese de decir, bueno, yo creo que ya está finalizado y que ya puede salir a la luz, ese ha sido el momento más difícil para mí, porque bueno, ya, ahora ya sí que sí, ya sale a la luz. Esta mañana, mientras estábamos hablando por teléfono, me decías, lo más difícil que me ha surgido es que cuando uno escribe deja entrever parte de sí mismo. Exacto. ¿Por qué te resulta eso complicado? Bueno, al final, eso, ¿no? Cuando uno escribe entre líneas está pues sus fantasías, sus miedos, sus, bueno, pues todo un poquito, ¿no? Lo que ha estado viviendo también en sus experiencias y eso se ve reflejado y al final pues es, trasladas a los lectores eso de ti mismo y bueno, pues es lo que te da un poquito de apuro, ¿no? De que te conozcan y a la parte también te gusta, ¿no? Que se acerquen tanto a ti. ¿Cuál ha sido la persona que primero ha leído el libro? ¿O quién ha sido la persona? Pues ahí ha habido un poco de pelea, vamos a decir, ha estado una amiga, mejor amiga, Ajo, también ha estado mi marido, entonces pues bueno, he estado pidiéndoles ahí un poquito ya, todos conocían un poquito la trama y demás, no quería dejar de rever demasiado porque quería que fuese sorpresa que lo leyeran todo el tirón, pero bueno, quería también que ellos pues me diesen el feedback, que me comentas. Claro, precisamente a raíz de ello, ¿qué impone más? ¿Que te lea el libro? ¿Alguien que conoces o alguien desconocido para ti? Pues yo creo que alguien que conoces, porque al final... Son más críticos, ¿no? Puede ser. Sí, puede que tengan como esa mayor confianza para decirte, oye, pues esta parte igual, si la pules o esto, pero la verdad es que me han dicho que les ha gustado mucho, entonces pues bueno, no sé hasta qué punto, pero bueno, sí que igual te da un poquito más de cosa que, pues eso no, para ver, yo qué sé, si recibes igual una crítica, pero no, no ha pasado, así que bien. ¿Qué hay de Bárbara en Diente de León? Pues hay mucho en realidad, porque bueno, de entrada el protagonista tiene el nombre de mi hijo mayor y su mejor amigo también tiene el nombre de mi hijo pequeño, entonces... Y bueno, pues al final, esa fantasía, ese mundo, siempre me ha gustado la historia, por ejemplo, de Crístalo Oscuro, los libros de Tolkien, etc., pues tiene mucho de mí, lo que siempre he tenido un poco en mente, entonces, sí. ¿Es tu primera novela? ¿Va a ser la última? No, que va. ¿O te has enganchado? Sí. ¿Te ha costado, no? ¿Te ha costado publicarla? Exacto. ¿Te ha costado seguir adelante con ella? Me ha costado dar ese salto, pero yo creo que ahora ya es empezar y no parar, espero, así que nada, enseguida saldrá segundo ejemplar, espero, y bueno, también tengo otras sagas en mente y también no ficción, así que bueno, prontito os podré comentar también de ello. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo? Desde que la idea surgió o rondó en tu cabeza, ¿cuánto tiempo tardaste en finalizarlo? Pues yo creo que calculando un poco, desde que me puse ya un poco al tema boceto, hacer esquemas, los mapas y demás, hasta ya darlo por finalizado, finalizado, yo calculo año y medio, más o menos. ¿Estás contenta? ¿Estás feliz con el resultado? Estoy muy contenta, sí, siempre cuando lo lees te da, dices, sí, esto y quizá, no, pero la verdad es que estoy muy contenta con cómo ha sido todo. Bueno, ahora estamos en una época navideña, época de regalos, sin duda que un libro es el mejor regalo, yo siempre lo digo. ¿Por qué tienen que comprar este libro? ¿Por qué tienen que leerlo? Sí, bueno, pues yo creo que al final al ser fantasía y juvenil, pues te ayuda un poco a salir de ese día a día, de esa cotidianeidad, y te lleva a vivir aventuras, al soltar un poquito tu imaginación, vivir otros mundos, y yo creo que eso es muy bueno para todos, que estamos siempre como muy enganchados a la actualidad, a lo que tenemos, quizá nuestros problemas, nuestras preocupaciones, entonces leyendo El Diente de León creo que van a poder salirse un poquito de ese momento, que puedan estar y, oye, disfrutar imaginando otras aventuras. Muchos nos refugiamos en la lectura, ¿tú te refugias en la escritura? En la lectura y en la escritura, para mí van muy de la mano porque además una sirve de inspiración de la otra y anima y alimenta, o sea, es lo que empuja ese vagón, entonces a mí me gustan las dos, mi día a día no puedo pasar sin hacer ninguna de las dos, así que sí, para mí son un aliciente muy fuerte. Acabamos de arrancar este 2023, ¿qué propósitos tienes, Bárbara? Pues bueno, tengo ahí unas cuantas obras pendientes y lo que tengo que hacer es finalizarlas y presentarlas para que puedan ver la luz, así que en el mundo literario esos son mis propósitos sin ninguna duda. Pues preséntalas, finalizarlas y ven aquí a contarnoslo. Eso es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara, un placer, gracias. Igualmente. Y la semana pasada, lo decíamos, comenzaban esta semana, comenzaban hoy los matinales con Estrella y por supuesto nuestro compañero Carlos Pérez Pascual ha estado ahí en Wine Fandango y no se ha querido perder nada. Atentos. Hola Laura, ¿qué tal? Pues sí, estamos a puntito, a puntito de empezar con Miren. ¿Quién es Miren? Bueno, es una cantante que actúa aquí en Wine Fandango, aquí lo vemos, aquí hay varios conciertos en los próximos días, comienza el Festival Actual y hoy tenemos a Miren, después tendremos a Fernando Alfaro y Doipe Musgo. Bueno, como digo, empieza Actual, uno de los festivales más importantes de nuestra comunidad. Hemos estado hablando con, bueno, los que llevan el festival y nos contaban que están prácticamente todas las entradas agotadas. Y ahora, venga que pase mi compañero, ahí, vamos a intentar hablar con la cantante Miren. Le he pedido permiso, digo, no te voy a distraer mucho, ¿no? ¡No! Vale, vamos a hablar un poquito con ella porque está a punto de empezar su actuación. Como vemos, el bar ya se está llenando. Nos decía Ainhoa, la responsable de prensa de aquí de Wine Fandango, y es que prácticamente está todo vendido, todo el pescado vendido. Éxito, una vez más, en Wine Fandango. Aquí nos está esperando ya Miren, la tenemos preparada. Hola Miren, ¿qué tal? Muy bien. ¿Estás preparada? Preparadísima. ¿Sí? Sí. ¿Hay ganas? Hay muchas ganas, sí, sí. Oye, cuéntanos quién eres tú para que te conozcamos un poquito más. ¿Quién soy? ¿Quién es Miren? Pues una chica normal de 23 años que canta, que bueno, ahora estoy trayendo el nuevo disco que saque este año con más singles y eso es Miren. Muy bien. ¿Cuánto dura tu actuación más o menos? ¿Una horita? Aproxy, entre 45 o algo así. Parece que el bar se está llenando. Va poco a poco. Va poquito a poco, pero buen recibimiento. Exacto, en Logroño siempre se está bien, ya sabes. Sí, primera vez. ¿Primera vez? Sí, sí, sí. ¿Ha sido la Laurel ya? Eso te iba a decir, yo estuve por la calle Laurel comiendo tío Agus o algo así. ¿Te gusta? Muy rico, sí. A mí es que me encanta comer. Muy bien. Miren, te dejamos en paz para que hagas tu actuación. Nos vamos a quedar a verte, ¿vale? Nos apartamos. Muy bien. Dejamos a Miren, gracias. A vosotros. Y Laura, pues la verdad es que un éxito, como te digo, todo lo que se organiza aquí en WemFandango y yo me voy a quedar a disfrutar de la música de Miren, luego te cuento. Éxito rotundo y éxito el que tiene mi colaborador favorito, Diego Ochoa. ¿Cómo estás? Bueno, Laura, feliz año. Feliz año. Pues nada, ya ves que estoy aquí rodeado de libros y un poco de absolutamente todo, que ahora llega Navidades y hay que decir un montón de regalos por si acaso. Hay que escribir la carta de los reyes, Diego. Claro, y si todavía no sabes lo que vas a pedir, pues aquí te voy a decir un montonazo de cosas. Pues a ver, vamos a comenzar. Por un lado, está muy de moda todo lo que tiene que ver con lettering, caligrafía creativa. En este caso es un pack para hacer un bullet journal, que es como una especie, te viene aquí un cuadernito y con el cuadernito, los washi tapes, los bolígrafos y todo, pues tú te lo vas poniendo ahí todo chulo, en plan agenda, como a ti te gustaría. Qué maravilla, qué bonito. Hombre, tienes que invertir bastante tiempo, porque tienes aquí un montón de cosas y luego te queda personalizado y súper chulo. Vale, me dicen que lo enseñes a la grúa, ahí, ahí lo estamos, más abajo, más abajo, ahí lo estamos viendo. O sea, este puede ser uno de los favoritos, de los regalos favoritos de los más pequeños. De hecho, está siendo ya uno de los regalos, este ya, no, no, no de los más pequeños, esto es para todas las edades. O sea, esto también es para los mayores. O sea, este es el regalo perfecto para, o alguna persona que está estudiando posiciones, una persona que le gusta tener todo a su forma, ir apuntándose cosas, y que es un poquito manitas, y aunque no sean manitas, pues enseguida se pone con ello y le gusta, es el regalo perfecto para esa gente. Oye, yo sé que Gaspar, Melchor, Baltasar, les gusta mucho Santos Ochoa, que van mucho. Pues por suerte, la verdad, que van mucho. Han pasado ya, han pasado ya, han tenido un primer contacto con ellos. Han pasado, pero tienen que pasar todavía más, porque claro, están procesando un montón de cartas de los reyes magos de los niños y de los no tan niños, por lo tanto, pues van a tener que volver. O sea, que sepáis, y que desde luego Gaspar, Melchor y Baltasar, que sepáis que la librería de Gran Vía, el Día de Reyes va a estar abierta hasta las 12 de la noche. O sea, tienen tiempo de sobra. Todavía tienen tiempo de sobra. Eso es muy buena noticia, y eso es que los niños cada vez leen más. Los niños y los adultos, por supuesto. Sí, se está leyendo bastante, y ya estuvimos hablando aquí en este programa, pues como justo después de la pandemia parece ser, pues que la forma de ocio de la lectura se ha vuelto a enamorar la gente de la lectura, estamos leyendo mucho, y es el regalo perfecto de estas Navidades. Desde luego que sí. Vamos a continuar con más regalos. Voy a continuar, porque para la gente creativa, mira Laura, esto que tenemos aquí, que es un set que te viene un poco de todo. En este caso es acrílico, te vienen 12 tubos de pintura, te vienen también los pinceles y te viene un block. Pero aparte de estos, los hay también que te viene con un atril, te vienen con un lienzo. Lo típico que no sabes, oye, pues yo creo que a mi pareja o que a algún amigo le gusta pintar. Pues este es el kit en el que te viene un poco todo, y luego a partir de ahí ya descubres si es su verdadera vocación o si no. Este kit no lo voy a poner yo en mi lista, porque es que yo soy, vamos, fatal. Pero igual tienes que probar, pero has practicado alguna vez. Sí, sí, pero que no se me da bien. Bueno, pues entonces este no es para Laura. Este no es para mí. Notenlo. Gaspar, no, no es para mí. Continuamos, que tenemos aquí un poquito también, ya ves que todo el mundo manualidades, por un lado, igual este ya es más para ti. Ese me encanta. Por eso, es que es una colección de estabilobos, que aquí podéis ver 15 colores distintos. Digo que los colores pasteles han llegado para quedarse, llegaron en su día. Llegaron hace bastantes años, yo pensaba que inicialmente iba a ser bastante moda, pero han llegado para quedarse y de hecho han sustituido en muchos casos a los normales. A mí personalmente me gusta mucho más, porque ese fosforito amarillo ya no se lleva. A ver, no es que no se lleve, no nos engañemos, hay veces que igual subrayas con ese fosforito amarillo y no ves ni lo que has subrayado. Claro, claro, y es que no ayuda a estudiar. Pero estos sí que ayudan mucho más, porque vamos, con esto ya pues puedes ir subrayando por materias, por los títulos en un color, los subtítulos en otro, los esquemas y simplemente de hecho hay bastantes estudios de que una vez que subrayas y que tienes todo como por colores, lo fijas mucho más sencillo. Están en el top 20, ¿no? Estos están en el top 20 y aquí tenemos, por ejemplo, pues otros que son de doble punta, o sea, ya ves que es que de estilo rotuladores hay muchísimos, pero y eso y para todas las edades, desde los más pequeños, pues hasta nosotros y nuestros padres y nuestros abuelos, todo el mundo puede tener cualquiera de estos regalos de cara a Navidad. Veo por aquí un juego, ¿puede ser? No es un juego, pero bueno, es casi como si fuese un juego, está ahora muy de moda. Son maquetas, entonces hay varios tipos de maquetas, estas son más sencillas, que son como 6-8 horas de entretenimiento porque tienes las piezas montadas y entonces en este caso haces un sujetalibros y hay varios modelos distintos y luego tenemos también otras maquetas que puedes invertir bastante más tiempo porque hay en algunos casos que pintar cada una de las piezas. Este es como más sencillo, alguien que quiere entretenerse pero que tampoco quiere dejarlo en la cocina hasta el año siguiente, que hay veces que suele pasar. Yo no soy muy constante. Es decir, este no es muy de estilo, ¿no? No, a ver, y eso que bueno, por lo menos este que son como 6-8 horas, sí, pero estoy seguro que tenéis a gente en la familia porque se están vendiendo muchísimo y se están pidiendo mucho en las listas de los reyes, pues este tipo de maquetas, con lo cual esta es otra opción. Bueno, otra opción, ahí lo dejamos. Continuamos, este yo creo que ya sí que te suena. Sí, sí, me suena muchísimo. Por eso, Los Funkos, otro artículo que ha llegado para quedarse y que está enamorando muchísimo, que sepáis que es que hay de todo, o sea, es que no sé si has visto la variedad que hay, Laura, pero es que hay de Stranger Things, de Harry Potter, de cualquiera de película Pero Diego, realmente es un elemento decorativo. Es un elemento decorativo, de hecho, mira, ahora mientras hablamos lo voy a enseñar un poco para que veáis, es un elemento decorativo. ¿Y por qué gustan tanto? Pues mira, por un lado, gusta porque igual, si eres un, te gusta Stranger Things, igual te has comprado varios libros de ellos y los colocas en la estantería, pues colocas igual en la estantería, por ejemplo, aquí a 11 o igual si tienes todos los libros de Harry Potter y luego te gustaba especialmente pues alguno de los protagonistas o Harry o Ron o Hermión, pues luego compras su figurita y la pones decorando junto con los libros. Pues yo creo que eso es en general lo que le gusta a la gente. ¿Cuál es la figura que más se está vendiendo? ¿Stranger Things? Mira, de las figuras que se están vendiendo más, la de Stranger Things, luego se está vendiendo también bastante Harry Potter, el universo Harry Potter es alucinante. Mira que salieron hace años y todos los libros de Harry Potter se están vendiendo muchísimo. Nuevas generaciones de niños están descubriendo Harry Potter, entonces Harry Potter, Stranger Things, Star Wars y las de Disney son las que más gustan. Pues ahí dejamos otra idea de regalo que seguro que llega a muchísimos hogares. Hombre, este va a llegar a un montón de hogares, de hecho vamos a dejar ahí para que se vaya viendo y vamos a llegar a otro de los productos estrellas que tenemos aquí. Te regalo la luna y es que es una luna, seguro que ya nos la habéis visto en las redes sociales porque ha gustado tanto, que la hemos sacado mucho. La enciendes y tiene para cargar por USB y luego tiene también batería, por lo tanto lo puedes dejar en la mesilla o lo puedes dejar directamente cargando. Esta no sé si tiene una batería. Ah, mira, pues sí. Tienes para cambiar distintos colores. O sea que puedes cargar el móvil. No, 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 puedes cargar la propia lámpara, no, no, oye, pero lo vamos a mandar porque igual es buena opción. Qué buena idea. Oye, Laura. Qué buena idea. Pues no descarto que el año que viene, que no descarto que el año que viene estemos hablando de la luna que también carga el móvil. No, en este caso viene con un cargador. Es una lámpara. Vale. Eso, es una lámpara. Es que me has dicho USB, me has dicho... Claro, igual te he liado un poco al final con tantas cosas. Pues bueno, pues ya ves que es una lámpara con la luna. Hay gente que dice, ay, pero si hay una cara de la luna que no se puede ver, ¿cómo la han hecho entera? Bueno, chico, no hace falta preguntarse esas cosas. Porque si es muy listos. El hecho es que aquí está una luna entera. Nos encanta. Una luna que sirve pues para leer todos los libros que nos traes. Todos, porque hemos aprovechado para traer los más vendidos del momento que ya ves que destaca la novela policíaca. Estuvimos hablando justo el año pasado, aunque solo hayan pasado un par de días, pero pues ya el año pasado, de los más vendidos de cada mes, en el cual pues destacó por un lado Dolores Redondo como el libro más vendido de diciembre y ahora está siendo el más vendido de todas las navidades. Todavía quedan unos días, nos tenemos que juntar ya la semana que viene para ver qué han traído los Reyes Magos y cuál ha sido el libro que más ha gustado a los riojanos. Pero actualmente, el primero de ventas, Dolores Redondo, Esperando al diluvio. Que te encanta a ti ese libro. Que me encanta. El de Todo Arde. Que también te encanta. Que ya estuvimos hablando también, que me duró menos de 48 horas. Así que, ojo, si queréis un libro adictivo y queréis pasar un buen rato, todo arde. Esta novela policíaca nos va a dejar indiferentes. Y ojo, que el propio Gómez Jurado ya nos ha dicho que forma parte del universo Antonia Scott, aunque en este caso, en este libro no sale Antonia E. Y luego ya, para terminar, que siempre es una buena opción, el Premio Planeta. Que aquí tenemos, Lejos de Luisiana, con Luz Gavás. Que no sé si sabías, porque yo hasta que no vi el libro no lo sabía, que el estado de Luisiana o parte del territorio llegó a ser español durante 40 años. Ah, pues no. ¿No ves? Pues yo tampoco. Pues aquí vas a poder descubrir parte de la historia de España. Este libro está en uno de mis propósitos de 2023, de mis lecturas. Ah, pues nada. Pues seguro que tienes... Seguro que sí. Me va a gustar, ¿eh? Sí, sí que te va a gustar, porque los Premios Planeta siempre aciertan y siempre gustan un montón. Hablaba de propósitos. ¿Cuáles son tus propósitos para este nuevo año? Pues mira, yo creo que al final, como mucha gente, pues por un lado, intentar cuidarte un poquito más y hacer algo de actividad física. Dedicar también parte de ocio a la lectura y encontrarte a uno mismo y aprender a quererte a uno mismo, que yo creo que yo para mí es mi propósito principal del año. Oye, te ha faltado uno. A ver, dime. Pues se divina aquí. Hombre, bueno, es que se lo doy. Vamos. No, es que... No, eso no lo has dicho, Diego. Bueno, pues venga, tienes razón. Venga, vamos a rebobinar. Bueno, pues mira, mi mayor propósito del año es seguir colaborando en esta casa, que es maravillosa y sabes que lo digo de todo corazón, que estamos a gustísimo y que este programa que estamos haciendo semanal es una delicia. De hecho, me han llegado ya muchísimas reseñas de gente que me dice que está enamorada con poder vernos en 7 Magazine hablando de libros. Así que claro que sí, es uno de los propósitos. Eso me ha gustado más, eso ha estado mejor. Nosotros hemos salido a la calle y hemos preguntado a los riojanos cuáles son sus propósitos para este nuevo año. Muy atentos. Un propósito para 2023, pues ser más feliz, estar más tiempo con la familia, con los amigos y cumplir todos mis objetivos. Pues más trabajo para todo el mundo y más solidaridad entre la gente. Pero vamos, lo típico de todos los años que al final, pues no sé si se cumplirá o no, pero bueno, eso es lo que más o menos deseo. Pues si me dejan ser feliz, nada más. Con eso tengo de sobra, vamos. Pues volver a retomar el gimnasio, más a fondo. Estoy en ello, pero más a fondo. Pues un propósito para este año sería trabajar duro para sacar los estudios y este año sacar buena nota e ir a una universidad buena. Bueno, pues que lo tenemos que tomar con mucha fuerza porque está un poquito complicado la situación general, general, no solamente de aquí, sino político, social, económico, energético, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tomarlo con energía, a ver si vamos poco a poco pudiendo con el año. Que haya paz y todo se arregle. Salud, trabajo y amor. Que vaya todo bien. Que todo vaya bien. Que la gente tenga trabajo y tenemos de todo teniendo trabajo. Ser felices, retomar el gimnasio y seguro que muchos de los que nos están viendo quieren tener éxito profesional. Y de éxito profesional sabe mucho David Moreno. Bueno, estoy flipando, o sea, a ver, tampoco nos flipemos. Oye, me ha quedado muy bien. No, no, está bien, o sea, ha quedado bonita, ha quedado bonito. Me ha quedado igual. Bueno, bienvenida a tu tierra. Aquí estamos. ¿Qué tal? Primera vez que vengo a vuestro plato. Pues me parece fatal que sea tu primera vez. Eso digo yo, ¿no? La primera vez, pero no la última. Ya está. Esta es tu casa, ya lo sabes. Gracias. Bueno, ¿cómo has empezado el nuevo año? Decía, lleno de éxito. Soportando a Diego Ochoa, que me tiene esclavizado firmando libros. Esta mañana he estado en el Paseo de las Cien Tiendas en Santos Ochoa y va a estar en la librería de Santos Ochoa. Va a ser a las 6, en Santos Ochoa de Parque Rioja. Y David está encantado de venir a firmar, porque de hecho hasta aquí ya está planeando siguientes firmas que todavía no podemos comentar nada. Bueno, igual sí, igual el día 5 de enero me ha dejado caer otra vez. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya está, lo he dicho. ¿Vas a estar firmando este libro que tengo aquí, Pichichán? Qué fuerte, tía, mi primer libro. Tu primer libro. Un libro que... ¡He venido a hablar de mi libro! Que lo está pegando. ¿Sí? Top ventas. Que te lo diga Diego, ¿no? Sí, sí, es que siempre me lo trae. Sí, sí, de hecho, claro. Siempre me lo trae. No ves, luego dices, no hablas de Pichichán. Lo que no haces es seguir, ¿no? Si vieses más, si te va a decir, no verías. A ver, sí que os digo, por ejemplo, cuando he visto a Carlos en la redacción le he dicho, soy muy fan de tu pelo, Carlos, te veo siempre. Os veo en Instagram también, todas las cosas que subís súper chulas. Hasta cuando se van los becarios que les hacéis vídeos súper bonitos. Y esto es de agradecer, ¿eh? Eso es guay. Eso es guay. Sois muy guays. Bueno, Pichichán, ¿por qué está teniendo tanto éxito? ¿Cuál es el secreto de este éxito? No lo sé, porque, ostras, presentar el programa de televisión más visto por los niños españoles, obviamente ayuda, ¿no? Ayuda un poco. Y, bueno, creo que el libro está lleno de aventuras, está lleno de magia, está lleno de humor, de chistes malos que a mí me encantan. Y, no sé, les está gustando a los niños. A los niños y a los padres, que es muy importante. Eso es importante, que guste también al público más adulto. Claro, al final son quienes pagan, ¿no? Y eso importa. No importa, pero también lo he escrito pensando en ellos, ¿no? O sea, hay muchos guiños a los adultos, a las abuelas. Siempre digo que este libro es una carta de amor a mis abuelas. Y tiene mucho de nuestra tierra, tiene mucho de La Rioja, porque los parajes, bueno, la casa de mi abuela de Galilea es tal cual la casa de la abuela de Pichichán en el libro. Ay, qué bonito, qué bonito. O el paraje de la fuente del cuco de Galilea, pues también, también está en el libro. Entonces, bueno, tiene mucho de nosotros. De hecho, el nombre, Pichichán, que es el apodo del protagonista, es una palabra que a mucha gente que nos estará viendo, pues le sonará, porque en La Rioja Baja se dice mucho a los niños pequeños, ¿no? Es una especie de como de granuja, ¿no? Así en plan bonito. Y es lo que me decía a mí mi abuela de pequeño, y Pichichán, me he quedado. Es bonito que no olvides de dónde vienes. Claro, cómo lo voy a olvidar. O sea, si fuese de un sitio feísimo en el que se coma mal y en el que la gente sea malísima, pues igual preferiría olvidarlo. Pero igual preferiría. Pero siendo de La Rioja, jolín, cómo voy a olvidar. Lo he hecho de menos. Lo he hecho de menos, sí. Es verdad que a veces estoy, si estoy muchos días también, digo, ay, tengo ganas de ir a Madrid, ¿no? Porque, claro, convivir bajo el mismo techo con mis padres no es lo mismo. Papá, mamá, os quiero un montón. Pero sí, claro que lo he hecho de menos. Y estoy aquí siempre, en realidad. Cada 15 días vengo. Y últimamente cada vez más todavía. Eso me gusta que tengamos... Ya solo me hace falta que me ponga en un tren verdaderamente rápido y con unas combinaciones de horarios perfectas o un avión en el que no tenga que dejarme... No, particular, no. Pero en el que no me tenga que dejar un mes entero de sueldo. Eso no estaría mal. No, pues hacemos aquí un llamamiento. Eso estaría muy bien. Éxito profesional, éxito en la televisión, éxito con el libro. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué me queda por hacer? Escribir otro libro. Que este libro llegue a muchas casas gracias al Día de los Reyes y a la Magia de los Reyes Magos y que desde la editorial, desde Planeta, me diga, David, venga, otro libro, ya, vamos. Estoy encantado, ¿eh? Vamos por la segunda edición, a punto de cerrar ya la tercera. En muy poquito tiempo. Y no es lo habitual, creo, en los libros infantiles, ¿no, Diego? No, no, para nada. De hecho, como bien le había comentado ya a Laura, tu libro es el libro más vendido de todo el año y mira que salió como en septiembre, el Santos Ochoa de los libros infantiles. Bueno, salió el Día de San Mateo. Sí, el 21 de septiembre. Entonces, bueno, pues fíjate qué éxito, que en tres meses que lleva se ha convertido en el libro infantil más vendido de todo el año. Sin duda te has convertido en un referente para los más pequeños. Eso me da un poco de miedo, ¿eh? Eso de, por ahí quiero ir, impone, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Sí. Con lo que se dice, con lo que se expresa. Sí, porque soy muy responsable, intento serlo. Igual en mi casa no. O sea, mis padres dirán, sí, claro, responsable. Pero sí, sí que tengo en cuenta que hay muchos niños que me siguen, que puedo ser un referente para ellos, que puedo ser una imagen a seguir. Entonces, sí que tengo en cuenta, pues, parece una tontería, ¿no? Pero desde que vengo a la tele, no llevas ninguna marca visible, por ejemplo. Porque yo no quiero que los niños se sientan supeditados a comprarse la ropa de la marca que yo lleve. Es una tontería, pero no lo es, ¿no? O sea, porque yo de pequeño me iba también mucho por las marcas de lo que veía de mis ídolos. O a intentar siempre mostrar mi mejor cara. Hay días que tienes días malos y que te toca siempre estar sonriendo, pero compensa. Compensa también. Eso puede ser lo más complicado, ¿no? Es complicado, pero es muy bonito. Porque un día malo en el que tenga una firma de libros y en el que vengan un montón de niños y de niñas a verte, a conocerte, a transmitirte su ilusión, su emoción por conocerte, es muy guay. Es muy, muy guay. Y yo sé que estoy generando con ellos ya no solo un vínculo, sino un momento que tanto padres como niños no van a olvidar, ¿no? Y es muy chulo. Intento que ese momento sea especial para ellos. Yo en las firmas no les pongo para Laura con cariño, ¿sabes? David, no. O sea, hablo con ellos, les pregunto qué les gusta más del libro, del programa de la tele. Intento que sea un momento especial en el que podamos conocernos e intercambiar también historias. Eres presentador de un programa infantil, pero también te hemos visto en muchos programas de éxito. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué te gusta más? La Casa de los Retos. ¿Sin duda? O sea, me encanta. Me encanta. Porque además, casualmente, ha llegado o llegó en un momento en el que explotó la pandemia en todo el mundo, ¿no? Y dices, ostras, estamos haciendo un programa que va de una casa en la que juegan en casa niños con padres o con familiares. Qué guay. Volver a recuperar la esencia. Qué guay volver a recuperar el jugar con tus padres, el jugar con elementos de la casa que todos puedan hacer. Tenemos unos juegos de mesa que también están en Santos Ochoa disponibles. Bueno, creo que están agotados. Están agotados porque, de hecho, he intentado conseguirlo esta mañana a través de Bizac y me han llamado y me han dicho, al principio me habían dicho que sí, luego me han llamado que no. Entonces, tratando de la Carta de los Reyes. No, pero el Splash sí que tenéis. Splash sí que hay, pero pocos. Y si no, en la web de Bizac, que tampoco tienen por qué comprar todo en Santos Ochoa. No, por eso es fácil que lo tienen que comprar todo en Santos Ochoa. Hombre, comprad el libro de Pichichán y venid a Santos Ochoa. Eso. A las seis voy a estar en Parque Rioja. Pero, mira, tercera Navidad en la que el juego está de nuevo agotado. Es una barbaridad. Qué bonito. Es muy guay, pero porque además es algo bonito, ¿sabes? Yo pienso que cada juego vendido o cada juego que llega a una casa o cada libro que llega a una casa tiene una historia y tiene parte de mi historia y de la de mis primos, que se libró mucho de eso, que va a llegar a otras familias. Y el juego igual. Sé que cada juego que llega a un hogar va a ser disfrutado en familia. Y eso es muy chulo. Que también es guay jugar a las videoconsolas, jugar al ordenador, jugar a otras tantas cosas que hay, tantas opciones. Pero el estar ahí con un juego de mesa es insuperable, yo creo. Comentábamos que eras un referente para los más pequeños, pero entiendo que tú también estás aprendiendo mucho de ellos. Un montón. Un montón. O sea, mira, a mí lo que más me flipa del programa, por ejemplo, es que vienen a disfrutar y a pasárselo bien. A veces los padres tienen, a veces no, siempre, si hay alguien que tenga mal perder, es un padre, no es un niño. Porque ellos saben que el hecho simplemente de venir a participar a la casa de los retos es ganar. Hay tanta gente que se apunta al casting cada año, pero tanta, tanta gente, o sea, no sé si son 5.000, 10.000 personas, es una barbaridad. Entonces que solo son unos pocos los que logran pasar todas las fases del casting y los que llegan a venir a concursar, que ellos ya saben que, bueno, que están viviendo su sueño, ¿no? El hecho de estar ahí. Y es muy chulo, es muy bonito. También, igual, siendo adulto, cuando veo el programa por la tele o incluso allí en el plató, cuando lo estamos haciendo, dices, ostras, si aquí usase estrategia podría fastidiar al otro equipo, darle una carta de bloqueo para que no juegue el siguiente reto o algo así. No lo hacen. O sea, ellos se guían por él. No, es que mi compañero tal, de la familia tal, no ha jugado ningún reto y quiero que lo juegue él. Así que elijo a esa familia y dices, ostras, pero si estáis a punto de empatar igual en puntos y va a ser determinante para que tú llegues a la final o no, ¿no? Eso son los valores que hacen de ese programa un éxito. Es verdad. David, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, y que te van a ver ahora, que vayan, que terminen de ver el magazine, por supuesto, y que vayan a Parque de... Yo de allí no me muevo, en Parque Rioja, Santos Ochoa, desde las 6 de la tarde, vamos a ir en directo con nuestra compañera Monse Catalán porque está con Marwan. Hola, Monse. Hola, Laura, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí en el Círculo Logroñés porque, bueno, son las 6 menos 20 y a las 6 y media, o sea, las 6 menos 20, sí, a las 6 y media comienza el espectáculo de Marwan y, bueno, nos ha querido atender, le damos muchísimas gracias, ¿verdad, Marwan, por querernos atender aquí en directo para 7 Magazine, para la 7 de la Rioja? ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, muy contento de estar aquí, la verdad que es un sitio precioso y además está todo vendido, así que creo que vamos a disfrutar mucho. Efectivamente, es uno de los artistas el primer día que tiene todas las entradas vendidas para este espectáculo, canciones y poemas, ¿qué vamos a poder ver dentro de, pues, media hora, 40 minutos? Pues mira, va a ser una mezcla de mis dos facetas. Yo me considero un músico que escribe poemas, pero la verdad es que escribo muchos poemas, me gustan mucho y como músico siempre he tenido esa búsqueda poética en mis letras y voy a entremezclar canciones y poemas, va a haber un poco más de canciones que de poemas pero van a ir entremezcladas con música y creo que va a ser muy bonito, creo que va a ser muy emocionante. Bueno, vamos a poder ver tus últimos trabajos tanto en poemas, ¿verdad? Como dices, en Una mujer en la garganta y también El viejo bocador, ¿no? Vamos a hacer una entre esos textos y esas canciones, ¿no? Sí, es lo que más me voy a volcar, no, pues no es tanto sobre todo lo último que hacer, pero aparte es que no solo somos los últimos sino porque creo que es el trabajo de los que estoy más orgulloso de conexión, vamos a ver si lo podemos solucionar. Nosotros hacemos una breve pausa y estamos de vuelta aquí en Siete Magazine. Siete Magazine. Y bueno, ya lo saben, el jueves por fin llegan los Reyes Magos, llegan a la capital riojana. Vamos a conocer todos los detalles de la cabalgata. Como cada año sus majestades, los Reyes Magos aterrizan en el Estadio Municipal de Las Gaunas en torno a las 10 y media de la mañana del jueves día 5. Las puertas de dicho estadio se abrirán a las 9 de la mañana y se recupera el 100% del aforo que se corresponde a 14.400 personas. Para amenizar la espera están organizadas distintas actuaciones que girarán en torno a una historia protagonizada por el personaje Perseido y además se recuperarán actividades que la pandemia había cancelado. Por otro lado, a partir de las 7 de la tarde sus majestades protagonizarán la tradicional cabalgata que partirá desde el Parque de la Cometa y finalizará en esta plaza del Ayuntamiento. Este año el número de participantes de dicha cabalgata asciende a más de 700. Son varias las actividades que regresan o que surgen como novedad en este año 2023. Volveremos a instalar una pantalla gigante en el exterior del estadio. También habilitaremos por parte de este ayuntamiento de este equipo de gobierno un servicio de autobús lanzadera gratuito entre las paradas del Monumento de Labrador y el propio Estadio de las Gaunas con una frecuencia estimada de 15 minutos que comenzará a las 8 de la mañana del mismo día 5 y se mantendrá el servicio hasta la última salida del Estadio de las Gaunas alrededor de las 11 y media de la mañana. Volvemos a recuperar la tradicional chocolatada y degustación de chocolate en el exterior del estadio que se ofrecerá por parte de la Asociación de la Cabalgata de los Reyes Magos al término de la llegada o al término de los eventos que desarrollen los Reyes Magos dentro del estadio. En cuanto a la cabalgata la principal novedad será el incremento de participantes. Si el año pasado ya tuvimos una participación una intervención de alrededor de 300 niños y niñas que asistieron al desfile pues este año más de 770 personas se sumarán al mismo. Para que todo transcurra con normalidad los cuerpos de seguridad estarán velando a lo largo de todo el día por la seguridad de los participantes de estos dos actos tan importantes para Logroño. Guillermo qué gusto volver a la normalidad otra vez. Pues sí, hombre yo creo que es algo que necesitábamos todos ¿no? Ahora siendo ahora. Bueno, él es Guillermo Saez periodista que seguro que muchos de ustedes le conocen y viene a presentarnos su segunda novela ya Dos hombres no, Los hermanos Dulce perdón. Sí, Los hermanos Dulce es una novela además con protagonistas logroñeses porque son se trata de dos hermanos que son de aquí de Logroño que quieren viven su infancia aquí y quieren ser ciclistas profesionales y lo consiguen pero bueno lo consiguen a un precio muy alto y eso es un poco lo que he querido contar en la historia. ¿Por qué este tema? ¿Por qué el ciclismo y el dopaje? Pues mira yo soy periodista deportivo entonces conozco bien de cerca las intringulis del ciclismo estuve hace unos años cuando la operación Puerto que fue un juicio muy mediático donde se juzgó el dopaje en España con ese Femiano Fuentes que era el médico que dopaba tenía una trama bueno todo aquello se juzgó en Madrid yo estuve haciendo la cobertura del juicio estuve tres meses metido en un juzgado ahí sesión tras sesión empapándome bien del asunto y me quedó ahí la sensación de que había una historia muy buena para contar una semilla ahí con muchos ingredientes dejé que pasara un poco el tiempo unos años y mira cuando llegó el confinamiento que hubo mucha gente que se puso a hacer tartas pues a mí me dio proponerme a escribir la historia que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo tras un duro trabajo de investigación que ha sido lo más complejo a la hora de enfrentarte a esta historia bueno lo más complejo al final yo creo que cada vez que escribes ficción es meterte en la piel de personas y experimentar esas vivencias que tú no has vivido intentar plasmarlas sobre el papel o sea yo me ponía al reto por ejemplo de coger un ciclista una etapa del Tour de Francia 200 kilómetros 7 horas lluvia me parecen epopeyas alucinantes y entonces ponerte en la piel de esa persona y a ver qué es lo que está sintiendo cómo de duro tiene que ser eso pues esas son las partes más duras yo creo más duras bueno no duros sino retos divertidos para hacer a la hora de escribir sin duda que el tema del dopaje siempre ha sido un tema tabú ¿te dio miedo enfrentarte a ello? no no me dio miedo porque al final es verdad que es un tema tabú pero es un tema que está ahí entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a ningún tema por supuesto yo aunque me he inspirado en determinadas personas no he puesto ningún nombre ni quiero problemas con nadie simplemente yo quería reflejar una época una época del ciclismo bastante turbia que donde exigían los ciclistas que para ganar era obligatorio prácticamente doparse donde los médicos que dopaban iban por delante de los médicos que tenían que detectar ese dopaje con lo cual era muy difícil pillarlos y no me no me no me ha dado ningún tipo de miedo me ha parecido muy entretenido meterme ahí ¿hablamos de la época de los 90? los 90 básicamente 90 a principios de los 2000 pero bueno al final es una época muy larga el ciclismo es un deporte muy tocado por el dopaje por desgracia durante toda su vida y desgraciadamente hasta hace bien poco hoy mismo se han conocido nuevos positivos de ciclistas importantes o sea que al final más que una época es casi una cosa que va intrínseca al ciclismo por desgracia ya te digo ¿qué es lo que más te ha sorprendido cuando te has adentrado en esta investigación? bueno sorpresa sorpresa tampoco mucha porque ya era un tema que yo tenía bien estudiado pero sí que me ha llamado mucho la atención pues hablar por ejemplo con más allá de sus profesionales esos ciclistas que son amateurs que quieren dedicarse al ciclismo profesional y que efectivamente te confirma que todas las cosas que tú has intuido que todas las cosas sucias que has podido ver te confirman que ya desde el ciclismo amateur hay dopaje y en muchas ocasiones es la puerta a ser profesional hay muchos ciclistas amateurs que les dicen llega un día que les dicen chaval tú para llegar a a profesional vas a tener que pasar por aquí no sé si serán todos pero a mí hay varios que me lo han contado que es así y me parece muy triste lamentablemente todo lo que has investigado está reflejado en el libro o te has guardado también cositas para ti no no me he guardado nada porque ya que te pones con un tema y lo quieres intentas exprimirlo a fondo dices bueno voy a ponerme en el lugar de los protagonistas en el lugar del director de equipo en el lugar del juez también en el lugar del periodista que lo cubre haciendo un poco de alter ego mío personalmente y no me he guardado nada porque al final si quieres exprimir un tema tienes que cogerlo toda la información que tienes ponerla ahí y desde todos los puntos de vista que sea posible porque claro no es lo mismo el punto de vista del dueño de un equipo ciclista que solo pone la pasta y quiere ver que la gente gane que el punto de vista del ciclista que está empezando y sabe que su continuidad de ese mismo presidente del equipo del dueño pasa porque tenga victorias y tener victorias pasa por lo que ya sabemos que pasa a su vez entonces es todo un mundo muy interesante y muy relacionado unas partes con otras seguro que a lo largo de esta trayectoria se ha hablado con esos ciclistas de los 90 ¿ha sido duro enfrentarte a esas entrevistas? bueno en realidad no me ha hecho falta hablar tanto porque primero es ficción aunque está inspirado en hechos reales y en esos tres meses que ya te he dicho que estuve en el juicio por ahí pasaron muchísimos ciclistas y muy importantes además gente que había ganado etapas del tour gente que había ganado grandes vueltas o sea ciclistas de los top y ahí hubo dos tipos de ciclistas los que estaban arrepentidos no tenían nada que perder y querían contarlo todo como una forma de purgar un poco su pasado y los ciclistas que seguían negándose a reconocerlo todo aunque pusieran sus iniciales en un papel al estilo de un expresidente del gobierno que hemos tenido hasta hace poco que ni así reconocían que eran ellos entonces ahí ya tuve un material más que suficiente para construir la novela ¿contento con el resultado? ¿satisfecho? sí sí estoy contento estoy contento porque lo que te digo ha sido un al final escribirlo fue como un año pero madurar la historia han sido bastantes más años y estoy contento estoy contento porque al principio dije bueno esto va a ser un poco complejo contarlo porque hago saltos en el tiempo el punto de vista del narrador acaban siendo tres personas diferentes entonces era una cosa un poco más más compleja que al principio daba respeto pero bueno te pones lo vas haciendo poco a poco mientras tengas la idea clara la estructura general digamos del asunto las piezas van encajando poco a poco en todo libro hay un sello del escritor ¿qué detiene este libro? bueno bastante porque bueno ya he dicho son dos hermanos de Logroño y al principio hay unos cuantos capítulos que son de infancia para que se vea un poco cómo se relacionan entre ellos cómo son son personales muy diferentes al final que eso se va a traducir cuando son adultos también en su forma de ser como ciclistas y lógicamente pues claro si me quería hacer quería situar a esos dos personajes en Logroño pues tenía que poner el patio de Maristas donde yo me duqué tenía que poner la calle Laurel tenía que poner las piscinas de Cantabria ese tipo de sitios que era la forma natural de poner una infancia que es la infancia que yo he vivido también el ciclismo sin duda es uno de los deportes más duros de nuestro país y de todo el mundo ¿qué te ha enseñado a ti el ciclismo a la hora de escribir el libro? ¿qué te ha aportado este deporte? bueno sobre todo es un deporte que enseña que pues que los límites del ser humano se pueden exprimir hasta vamos límites valga redundancia y sospechados porque yo sinceramente esos tours de Francia que se meten entre pecho y espalda 21 etapas seguidas que la que menos tiene tiene 150 kilómetros 5 o 6 puertos de primera categoría me parece increíble o sea al final llega un punto en el que tú te quieres poner en el papel de esos personajes de esos ciclistas y dices no sé hasta qué punto yo también acabaría metiéndome algo porque es que esto si no no hay Dios que lo aguante es muy esclavo es muy duro muy duro muy duro y a la vez ya no solo físicamente sino mentalmente porque los ciclistas generalmente tienen contratos cortos entonces claro para renovar tu contrato tienes que tener buenos resultados entonces están sometidos a una presión muy bestia y los tops por supuesto pero es que encima hay una tropa de gregarios etcétera que tienen unos sueldos más normales que no van a ser nunca estrellas y eso es la presión que tienen es doble ya para finalizar brevemente ¿dónde podemos comprar el libro de los hermanos dulce? bueno pues está ya en cualquier librería solo hay que solo hay que pedirlo aquí está distribuido también en casa el libro por ejemplo lo que hicimos en la presentación que estuvo muy bonita y solamente hay que ir a cualquier librería pedirlo y te lo llevan y para Reyes perfecto estamos a tiempo el regalo perfecto Guillermo muchísimas gracias gracias a vosotros gracias bueno ya lo saben esta noche a las 10 y media tienen una cita con Fito y los fitipaldis que están aquí en nuestra cita